He aquí una de las cosas más fáciles de entender y posiblemente más difíciles de practicar. Y uno de ellos, un intérprete de la ley, le preguntó a Jesús para atentarle. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande de todos los mandamientos, dijo Jesús. El segundo, el segundo es semejante a este. Subráyelo, el segundo es semejante a este. Porque no puede haber segundo si no hay primero, si no hay amor a Dios, si no hay reconocimiento del hecho de que la eternidad se abre para nosotros en el momento en que recibimos a Jesús. No hay posibilidad de que el segundo mandamiento sea una realidad de nuestra vida. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo Jesús. Por eso, cuando comenzamos hace un momentito les dije, tan fácil de entender, pero tan difícil de practicar. Tiempo después Jesús hizo la parábola del buen samaritano. La enseñanza de Jesús en esta parábola es que el prójimo no se limita a alguien de tu propia comunidad, de nuestra propia religión o de nuestro propio grupo étnico, sino que incluye a cualquier persona que esté necesitada y que pueda necesitar ayuda. Jesús amplió todo esto, Jesús rompió todos los estereotipos. La definición de prójimo para Jesús era independiente de las diferencias personales, diferencias religiosas, diferencias de color, diferencias intelectuales. Todo eso Jesús lo dejó por el camino. Repito, querido, este es el primer y gran mandamiento, dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo es semejante al primero. Si yo amo al Señor, si estoy enamorado de Jesús porque me compró la eternidad, es una condición natural amar a la persona que está a mi lado, amar a mi prójimo, independientemente de cómo actúe o de qué es lo que haga. Alguien ha dicho que la sonrisa es el idioma universal de la amabilidad. Una sonrisa genuina puede abrir puertas y construir puentes entre las personas. Jesús, sin duda, era una persona sonriente. Construía puentes, pero nadie puede sonreír a otra persona si no siente amor por esa persona. Que Dios nos bendiga en este día. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, nazca de nosotros una sonrisa para nuestro prójimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!